Ayer luego de una noche dejamos Cochabamba Igual fue un día que comenzó a ahorrar igual Teníamos gasolina y teníamos que cambiar el aceite Felizmente encontramos este taxista que nos ayudó a comprar gasolina y nos ayudó a cambiar el aceite también Y luego de eso teníamos que seguir por La Paz Eran 382 kilómetros por llegar a La Paz Aproximadamente 7 horas para un carro normal para nosotros era 8 horas y queríamos de ver La Paz No lo habíamos de hacer ni en 10 años Así que sabíamos que debíamos parar en la mitad del camino El camino era... No lo sabíamos pero era muy difícil Y el señor nos dijo, nos advirtió, tengan cuidado que es toda su vida empinado y con acantilado Bienvenidos a un video nuevo en su canal Hermoso si el lugar, hermoso el paisaje Pero un poquito peligroso para Conchito que no puede subir tan rápido Pero... lleno de camiones Y... hubieron dos cositas que pasaron ayer Una fue la intervención militar Buena onda igual Nos revisaron muy poco o nada Hola Hola ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Claro Ahí adelante está todo nuestro equipaje Ya también A ver, esta parte no sé cómo decirla sin que suene mal o que suene como a víctima Pero lamentablemente a lo largo del viaje estábamos acostumbrados a ser revisados por cualquier elemento de seguridad de cualquier país Así que siempre lo tomábamos con buena onda y aparte no teníamos nada que ocultar Por eso aprendimos siempre a guardar el respeto y con todo buen humor del mundo acatar las órdenes Sí Yo soy camarógrafo y videógrafo, hago videos Esto es mi equipo Sí ¿En qué lugar viene? ¿En Lima? Tenemos nuestra página de internet si quieres ver Aquí Es un cámara Estos cartuchos de este de Polaroid ¿Ya? Sí Está bien Está bien Si saben que no eres de ahí Al toque Pero ahora hay Uber, es más fácil Ah mejor Es más fácil Pagas con tarjeta Ya no tienes que ni siquiera pagar con efectivo Así o no Ya no te roba nadie ya ¿Ya vas a llegar hasta Lima? Ojalá 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 Sí, ahorita vamos a la O sea, salimos de La Paz que es lo más alto y bajamos Cuando vamos a bajar y ahí va bien Cuando bajemos es mejor Ahorita en altura se complica un poco Así que ya está que vamos a 50 ahorita Despacito, despacito Es frutal, a mí me encanta el ceviche Es rico, ¿no? Es rico ¿Se disfruta fresquito en el sol? Yo todos los días le voy a dar servicio Bueno, nos dejamos Gracias maestro Que tengan buen trabajo hoy día Buenas tardes Gracias, nos hablas, hasta luego En la sombra, sí, sí, sí No, pero ahí tiene una bajadita ahí, una rata Que se vaya el carro azul Gracias, nos vemos chicos Que se vaya el carro azul con droga y entramos Guardate, no da chiste hijojo Esto no es No da chiste con esa hueá No, son buena onda pero Te encanta el riesgo No da chiste con esa hueá Porque se me regresan Bueno, pasamos Tu primer control antidrogas No me mataron En la plaza Me mataron los raperos ¿Querés bajar? No sé si acá está más fresco, creo, ¿no? Un poquito Pero al menos hay aire Bueno Ya está Ya está No, no fue tan difícil Y la otra fue que en la noche nos pararon También porque Teníamos todos los papeles en reglas Solamente que fallaban los intermitentes Y ya nos habían advertido Entrando a Cochabamba Porque la policía acá es muy ¿No? La zarilla Triquiñuela Que les gusta ahí Buscártela sin razón Para obtener un beneficio Felizmente Yo pude arreglar las luces Eso fue lo bueno Que me dieron la opción Arreglar las luces Las arreglé Y nos dejaron ir Porque están entretenidos Con otros señores Haciendo que Uno no sabe A ver, aquí comenzaron los problemas para nosotros Ya estábamos Pasamos del llano De 0 metros sobre el llano del mar A 3000 de Cochabamba Y ahora estábamos subiendo mucho más Eso significa que no hay oxígeno ¿Qué pasa cuando no hay oxígeno? Altura El motor sufre Porque el motor es con enfriamiento por ahí Entonces recalienta muchísimo Tuvimos que hacer dos cosas rápidamente Teníamos la experiencia de Chile Que re explotamos el motor Así que esta vez Tuvimos que hacer Abrir la tapa del motor La abrimos La amarramos a la parrilla Para que se enfríe más rápido Con el aire que corría Porque no había mucho aire, en verdad Y tuvimos que bajar la velocidad Estar un voices Con el aire que no haya El aire que se enfríe El aire que no hay El aire que no hay Es un esforzado Por que podemos no hay oxígeno Tendrán Por que no hay oxígeno Los 35 grados Ahora llegamos a este pueblo, no sabemos dónde estamos, pero hace mucho frío, acá hemos dormido, en el carro se duerme lo suficiente, no se duerme ni bien ni mal. No, tú sueñas, está bien, está bien, está bien que sueñes que despiertes y eres responsable, porque creo que hasta ahí tienes que ir, gracias a ti. Son las 6 de la mañana y hoy me toca manejar a mí, así que tengo que preparar en el carro para salir, vamos a cero grados. Muy bien. Muy bien. Sí, perdón. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tengo menos dos. Una de dos. Pero hace muchísimo frío. Ya llegamos a La Paz en cuatro horas, tres horas llegamos a La Paz de Cibre. Por esa parte estamos felices. Está mucho frío. Dormir en un carro no es lo mejor, pero es lo que hay, así que ahora vamos a salir. Son las 6 y media de la mañana, 0 grados centígrados. Un frío de la san putísima madre. Se me están congelando las, ya están congelados, los dedos están congelados, los pisitos y los dedos ahí dormidos, pero Concho puede ser muy buen carro, pero es una congeladora. Vamos a ver si el carro prende. Está que quiere prender, pero está congelado. Eso va a ser que prende varias veces, pero sabe ahogarlo. No, no se me va a tener que calentar nada más. Vamos Concho. Tú puedes, tú puedes. No se le agregué, no. No, no. Chasumare. Está el cojito, jugador. Hasta se hemos sacado dos ojitos, jugador. Ya estás ahí a parar. No. Pero es que se quedó los abrigos. Pero está que me molé frío, eh. Viste pena, pesco, porque tú estabas temblando así y dije, puta, pobrecito. ¿Cómo pongo los hostels? A la mierda, si no tengo algo por la vez. Son 25 horas. ¿Estás grabándolo? Sí. ¿Estás grabando ahorita? Sí. Te iba a decir una tontería. Vamos a estar... Dile, papá, yo lo voy a cortar. No, no, no. Así cosas así no pongo, así todo, mira. Te voy a hacer un especial de las cosas que tú dices, bro. Un documental. Sí. No, no, no. No, no. Sí, nunca paso, porque... ¡También nos robó! Sí, no sé. Y no sé. Oye, la vista está ahí. Sí, no, no. A ver, para los que han viajado en auto Los que quieren viajar en auto La mejor parte del viaje Casi siempre es la carretera Es ver el atardecer, ver los bosques Ver verde, no sé, manejar Sentirte libre, la música que pones en el auto En fin, es una experiencia Completamente linda viajar en carretera Pero en orden para llegar a ciertas carreteras A ciertos lugares, tenemos que atravesar metrópolis Ciudades gigantes, ciudades como el Alto Que yo me había olvidado el año pasado que estaba ahí Y el tráfico es bastante, bastante, digamos, caótico Entonces nosotros, cuando entramos al Alto Después de una hora de intentar lidiar con el tráfico E intentar entender el tráfico Perdimos la paciencia No podíamos más Se los juro chicos No podíamos más No podíamos más Acá, entonces Este es La Paz Adán, ¿sapes hoy? No me da molesto, dale Voy a bajar yo Me va metiendo una cachetada Es bravo, es bravo El tráfico de La Paz Se nos ha recibido con La cantidad de combis que hay No existe nada más que combis No, yo me bajo, yo me bajo A ver, graba, graba tú nomás Ay, ¿qué haces? Mira este ¡Ey! Está en rojo, está en rojo Está en rojo, está en rojo Está en rojo Está en verde para ellos Tranquilo Está mal, Dios No, papá Está sábado, compadre No, es bravo, es bravo Con el calor que hace Pero está limpio, está limpio Ya, verde, verde ¡Avanza! ¡Pues hoy, animal! Señora, está en verde Está en verde Está en verde A ver, chicos Les agradezco por ver Un video más aquí en el canal Muchas gracias Video 28 Faltan poquitos videos para terminar Estamos entrando a Perú El siguiente es en La Paz Una ciudad que ya la conozco bastante bien Primera vez que estoy en auto Pero merecíamos descansar Esta vez llegamos a La Paz para descansar Un poquito de fiesta Comer Y preparar nuestros súper viajes En esa súper vuelta para Perú Así que les agradezco nuevamente Por el aguante Seguiriendo los videos Ya saben Yo desde aquí Desde mi cuarentena Espero que todo el mundo esté bien En sus casas En sus cuevas En sus bunkers Y que estén en casa Con la familia Disfrutando Este tiempo Obligado en familia Pero tiempo es tiempo Y mientras que estén a salvo Todo el mundo Estamos bien Así que si quieren saber más de nosotros O más del proyecto O más de los viajes Pues entren a Instagram A Twitter A Facebook Lo que usen Y ahí podrán hablar con nosotros directamente Siempre respondemos Cuando podemos Ahora que tenemos mucho tiempo Pues siempre lo hacemos Así que nos vemos después Nos vemos chicos Que estén muy bien Chao No hay que cerrarlo con la tapa ¿No? No No hay que cerrarlo con la tapa No hay que cerrarlo con la tapa